Apreciados docentes, reciban un cordial y extensivo saludo de parte de la Oficina de Educación Virtual y a distancia. Por medio del presente tutorial, esperamos poder despejar cualquier duda con respecto a la habilitación de las ventanas emergentes, ya que en ocasiones se han presentado inconvenientes con el acceso desde la plataforma. Una vez habiendo ingresado a nuestro navegador de preferencia, en este caso para Google Chrome, nos dirigimos a la parte superior derecha, donde encontramos la parte de personalización y control de Google. Damos clic y nos dirigimos a la parte de configuración. Una vez aquí, nos vamos a desplazar hasta encontrar el botón Mostrar configuración avanzada. Nuevamente damos clic y en esta parte donde aparece Privacidad, damos clic en el botón Configuración de Contenido. Una vez se haya abierto esta ventana, vamos a desplazarnos hacia abajo y vamos a buscar Ventanas Emergentes. Aquí lo podemos ver y le vamos a dar Permitir que todos los sitios muestren Ventanas Emergentes. Activamos esta opción y le damos Listo. De esta forma ya podremos ingresar con facilidad a la plataforma, sin ningún inconveniente de que nos vaya a rebotar la página y a cerrarse. En el caso del explorador Mozilla Firefox, una vez estemos en la página, presionamos la tecla Alt, que es la que se encuentra en el lado izquierdo de la barra espaciadora, para que se nos presente este menú en la parte superior izquierda. Nos dirigimos a Herramientas y vamos al botón Opciones. Una vez aquí, nos dirigimos al tercer botón del menú, por el costado izquierdo, y le vamos a dar clic. Como nos aparecen las ventanas emergentes bloqueadas, simplemente vamos a desmarcar la casilla y podemos ya regresar directamente a nuestra página principal y abrir sin ningún inconveniente. Ahora, para el caso del navegador Internet Explorer, vamos a dirigirnos a la parte superior derecha. Damos clic y le damos en Opciones de Internet. Una vez se nos abre esta ventana, vamos a dirigirnos a la pestaña Privacidad. Aquí dice Bloqueador de Elementos Emergentes, vamos a desactivar la opción y damos clic en Aplicar. Le damos a Aceptar. Una vez hayamos hecho estas configuraciones en los exploradores que utilicemos, ya no tendremos ningún inconveniente y podremos tener ingreso a nuestra plataforma como normalmente lo hacíamos. Esperamos que este tutorial haya sido de gran ayuda para cada uno de ustedes y que no se presenten más inconvenientes con respecto a estas ventanas emergentes. Gracias por su atención y hasta pronto.